Hola, ¿qué tal? Yo soy María y bienvenidas al canal. Si es la primera vez que pasas por aquí y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas y formes parte de esta pequeña familia. También quiero recordarte que puedes seguirme por Instagram y TikTok para no perderte nada de lo que subo por allí. Dicho esto, chicas, hoy venimos con un blog de limpieza. Ya he hecho algunos blogs de estos de limpieza en el formato este, que no es ni un blog, porque no es ni un blog, pero tampoco es un vídeo de limpieza al uso, como el típico vídeo de limpieza que suelo subir de todo el tirón con voz de en off y a pim pam, pim pam, pim pam. No, va a ser un blog de limpieza, ya os digo, donde vamos a estar limpiando, pero también vamos a estar charroteando y echando chismesitos nosotras. Porque voy a hacer cosas diferentes. No voy a hacer la limpieza normal de la casa porque yo la faena ya la tengo hecha, pero sí que quiero hacer cosas extras, así que pues las vais a hacer conmigo. Eso es lo que vamos a hacer. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues ya sabéis que sobre la marcha. Sobre la marcha, lo que me dé tiempo, lo que se me antoje hacer y lo que yo vea que tengo que hacer extra. Así que nada, chicas, si queréis estar... Ah, bueno, lo que tengo claro que voy a hacer es el primer cambio de armario. Luego os explico en qué consiste mi primer cambio de armario, por qué lo hago y cómo lo hago y todas esas movidas. Así que nada, chicas, si queréis pasar el día conmigo limpiando cosas extras, pues, ¡dentro vídeo! Y como os he dicho, ya tengo la casa hecha, o sea, la casa normal, la limpieza de la casa ya la tengo hecha, ¿vale? Y quiero hacer cosas extras. Cuando yo quiero hacer cosas extras y la casa ya la tengo hecha, sabéis que para mí es fundamental el suelo. O sea, para mí es imprescindible el suelo. Todos los días del mundo mi suelo se tiene que aspirar, todos los días del mundo mi suelo se tiene que limpiar, ¿vale? Y no una, sino incluso hasta dos veces al día. No echéis cuenta de esta cara porque yo estoy bien, no estoy... Bueno, estoy cansada, yo vivo cansada. Pero que tengo mala cara porque no me he maquillado, pero es mi cara. Bueno, a lo que iba. Que sabéis que para mí el suelo es imprescindible, imprescindible de que esté todos los días limpio, todos los días aspirado y todos los días en condiciones, ¿vale? Cuando quiero hacer cosas extras, como hoy es el caso, y ya tengo la faena hecha, pero no me quiero llevar todo el día con el suelo ni quiero invertir tiempo en el suelo, ¿de qué tiro? Tiro de las charitos. Las charitos que son, pues, robots aspiradores. Ya lo sabéis, robot aspirador, el típico robot aspirador que va solo por el suelo. Es uno de los robots que más me preguntáis por ellos, es uno de los aspiradores que más me preguntáis por ellos y que menos os traigo. Y realmente son de los más prácticos. O sea, realmente son de los más prácticos porque, lo que os digo, si no quieres estar pendiente porque no tienes tiempo, pues te aspira, incluso te friega el solo. Estás en la calle y tú quieres llegar a la casa y quieres que te pase primero, pues, desde la calle con las aplicaciones le das y él solito te limpia el suelo. Que no tienes ganas porque no te apetece tú estar hoy pasando el suelo pero lo quieres tener limpio, pues lo das. Porque yo a veces, cuando estoy vaga nivel Dios, también le doy y es lo que hay. Y hoy os traigo este, que este es de la marca Roidmi, ¿vale? El diseño me parece maravilloso. ¿Qué tiene de bueno este también de la marca Roidmi? Que se vacía solo, ¿vale? Tiene depósito de polvo que se vacía solo. Así que os lo voy a enseñar un poquito más porque está súper bien, súper bien. Las prestaciones que tiene están súper bien. La marca Roidmi es una buena marca. Yo ya he probado algunas cosas de su marca, ya he trabajado con ellos y están geniales. Y a mí me gusta mucho lo que tengan depósito para que se vacíe solo. O sea, porque no tienes que estar pendiente cada vez que termina el robot de vete, vacía el depósito, que se quede limpio. No. Él solo viene aquí, se vacía. Como tiene bolsa, tú no tienes ni que tocar el polvo. O sea, para las que tenemos alergia a polen, polvo, ácaros, esto te viene de maravilla. Porque en ningún momento estás en contacto con las partículas de polvo, ni con los ácaros, ni con nada. Cuando está tu bolsa llena, la quitas y la retiras. Ahora os enseño un poquito más. Como os digo, aquí lo tenéis, ¿vale? Esto es todo lo que contiene la caja. Este es el Rodmi EBCC, ¿vale? Tiene función de limpieza, de aspiración, con 4000 pascales. O sea, tiene una potencia súper, súper, súper decente. 4000 pascales, está súper bien. Y también friega. Tiene depósito de agua, ¿vale? Aquí podéis ver la mopa, el paño de fregado. Y aquí tenemos el depósito de agua, ¿vale? Tiene su depósito de agua, donde tú le pones su agua, con su producto, lo que tú le quieras poner. Y esto te va fregando el suelo. O sea, con una mano te podré, ahora. Y esto te va fregando el suelo, te lo va aspirando. O sea, es gloria bendita. ¿Qué más te trae? Te trae recambios. Filtro de recambio y paño de la mopa de recambio. Muy importante. A mí es que te traigan recambios, de verdad. Que es que adoro que traigan recambios. También te trae de recambio una escobilla. Una escobilla, que las escobillas son esto. Ahí podéis ver la escobilla, que es lo que va dando vueltas para llegar a todos los rincones, todas las esquinas, todas las patitas de las mesas, las patitas de las sillas. O sea, con esa escobilla llega a todos los lados. Y luego te trae también, muy importante, bolsas. Bolsas de repuesto para el depósito de carga. Esta base es la base de carga, ¿vale? El robot se viene el solito aquí. Se carga por estos pitorritos, pero que también se vacía solo. Se vacía solo y aquí tiene su depósito con su bolsa para recoger todos los residuos. Te trae también su cepillito para que lo puedas limpiar por todos los rincones. A mí que tenga el depósito este, me da la vida. Me da la vida porque no tengo que estar pendiente de vacía el depósito, el depósito estará lleno, tienes que toquetearlo con las manos, nada. Él solo se viene aquí, ya os digo, se vacía. Y como os digo, para las que tenemos alergias, esto viene súper, 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 súper bien porque no tienes que estar en contacto con polvo, ni con polen, ni con ácaro, ni con nada, ¿vale? La bolsa es de 200... Oye, 200. La bolsa es de 2,5 litros. Te dura unos 60 días más o menos cada bolsa. O sea, que eso está súper genial. ¿Qué más os digo? Como os digo, tiene una succión de 4.000 pascales de succión. O sea, eso te absorbe todo. Te absorbe derrames, polvos, pelos, pelos de animales, el polvo más fino y muy rápido y promete que no hace casi ruido, ¿vale? Tiene barrido y limpieza aprofundados en uno. ¿Qué significa? Pues que de una puedes limpiar y fregar. No hace falta que primero pases la función de polvo y luego de fregar. No, de una te aspira y te friega. O sea, maravilloso. Y por supuesto tiene tecnología LDS, láser, lo que significa que te hace los mapas de ultra precisión, ¿vale? Tú esto la primera vez que lo pones, lo pones, él te hace un mapa de toda tu casa. Ya os digo que con los láser que tiene, te lo hace de ultra precisión y después tú con la aplicación puedes seleccionar lo que quieras. Que vaya solo a una habitación, que vaya solo a dos, que vaya solo a la cocina. Lo puedes separar por estancias, ponerle barreras, o sea, es maravilloso. Y hay una función también que tiene muy buena es que es ideal, ideal, ideal para alfombras. O sea, está especialmente indicado para cuando detecta una alfombra, aumenta la potencia de succión. Yo ahora mismo lo voy a montar y lo voy a poner a que me vaya funcionando para yo poderme centrar en lo que quiero hacer. A ver, se compra por Amazon, chicas. Amazon, ya sabéis, las que tenéis Amazon y las que no, compras súper rápidas, compras súper seguras, ningún problema con devoluciones, Amazon se hace cargo. Si tenéis Amazon Prime, el envío os sale gratis y lo mejor de todo es que ahora va a estar en promoción. Ya sabéis que aquí consiste en, si necesitamos algo, podemos ahorrar unos dinerillos. Y va a estar en promoción. Todos los enlaces os los dejo en la cajita de descripción, ¿vale? Enlace directo a la compra, código de descuento, toda la información, en la cajita de descripción la vais a tener. Y ahora sí que sí, dejadme que lo monte, que esto vaya funcionando solico y nos ponemos a hacer otras cosas. Chicas, ya lo he colocado. O sea, es que es súper compacto. Yo no sé si se aprecia, pero es que ocupa súper, súper, súper poco espacio. Me ha encantado el poco espacio que ocupa. Ya os digo, no sé si lo apreciáis. A ver, al lado de uno de mis perros, no. Pero mirad, al lado de mi iPad, por ejemplo. Al lado de mi iPad, mirad, mirad el tamaño. O sea, es que es súper, súper, súper compacto. O sea, no es un pedazo de armatoque que tenemos al puesto. Porque normalmente todos los que yo he visto que tienen depósitos son unos pedazos de bichos que no veas. Y este ocupa súper poco. Chicas, os lo voy a poner con sonido para que veáis lo silencioso que es. ¿Escucháis? O sea, para las que tengáis, sabéis el ruido que hacen. Y os digo que es súper, súper, súper silencioso. O sea... Bueno, vamos a ver... Uy, señor Wilson. Vamos a dejarlo que siga trabajando y nos vamos a poner a hacer otras cosas. Ya estoy en mi habitación. Ya estoy con mi armario a las espaldas. Y tú dices, ¿qué significa, María, esto que vas a hacer? ¿Qué significa un mini cambio de armario? ¿Un primer cambio de armario? Yo te lo explico lo que yo hago. Yo sé que esto, según qué comunidades o zonas de España, esto no es necesario. Lo que yo voy a hacer hoy no es necesario. ¿Por qué? Porque cuando yo vivía en Cataluña, por ejemplo, en Barcelona yo no tenía que hacer esto. ¿Por qué? Porque yo pasaba del verano al invierno sin necesidad de hacer esto. ¿Por qué? Pues bueno, porque con la misma ropa que ya tenía de verano, sustituyendo, pues yo que sé, algún vestido, alguna cosa, yo podía vivir perfectamente, hasta que viniera el frío, con las mangas cortas, con los tirantes, y añadiendoles, pues yo que sé, una rebequita, una chaquetita, una vaquera, una cazadora de cuero, aquí no, ¿vale? Aquí no. Ahora mismo, hoy ya tenemos 18 grados de máxima y 9 de mínima, ¿vale? Estamos en... a finales de septiembre, a finales de septiembre, aquí ya tenemos 18 de máxima, 9 de mínima. ¿Eso qué significa? Que yo, que soy la princesa Frozen, que ya lo sabéis, que yo tengo frío siempre, yo no puedo ya vivir con camisetas de manga corta, con camisetas de tirantes, porque yo tengo frío, ¿vale? Entonces a mí aquí me hace, me necesito hacer un mini cambio de armario sin sacar todavía los jerseys gordos, porque obviamente los jerseys gordos no los voy a sacar, los abrigos gordos no los voy a sacar, los plumas no los voy a sacar, entonces tú vas a estar viviendo. Entonces, ¿qué vas a hacer, María hija de mi alma? Pues te lo explico, sacar este tipo de jerseys, ¿vale? Sacar este tipo de jerseys y camisetas finas, de manguita larga, que son las que se prestan a que yo me ponga ahora, aún así, a según qué hora le tengo que añadir una cazadora vaquera, le tengo que añadir una cazadorita de cuero, ¿vale? Es que todo eso es lo que vamos a hacer, organizar para otoño, para otoño de verdad. O sea, porque aquí, ya lo que os digo, yo en Barcelona, por ejemplo, pasaba con la ropa de verano a ya directamente la ropa de invierno, pero aquí no, aquí necesito ropa de otoño, ¿vale? ¿Por qué hay otoño? Porque este jerseys, por ejemplo, cuando aquí venga el frío, que estemos en enero, febrero, esto ya no me lo puedo poner porque te repelas de frío, yo, por lo menos yo. Entonces, eso es lo que voy a hacer, yo los tirantes ya no me los voy a poner, vestidos finos ya no me los voy a poner, o sea, todas esas cosas que ya sé que no me voy a poner y cosas que necesito, finas que las tengo guardadas, las voy a sacar, voy a sacar todas las cazadoras que tenga finitas, pues vaquera, de cuero, llamémoslo X, y de paso le doy una ordenadita al armario porque lo tengo ya un poco así desastroso, la banda de mi marido no la vamos a tocar, o sea, la ropa de mi marido la vamos a dejar ahí, la veis, igual la veis así de medio fondo porque está ahí, pero porque comparto obviamente armario con mi marido, pero esa ropa yo no la voy a apañar, o bueno, no sé, creo que no la voy a apañar, pero yo me vengo arriba luego y luego no sé lo que hago, deciros lo mismo que os dije en el otro piso que también hice un vídeo así de cambio de armario, mi armario no es pinteres, Mari, bueno, con el calzado también lo voy a hacer, ya voy a guardar las sandalias que no me voy a poner y voy a sacar las cosas que sí que me voy a poner, mi armario no es pinteres, ya sabéis que yo todo lo que tengo es funcional y como a mí me funciona y como a mí me viene bien, nada es pinteres, o sea, no esperéis encontraros un armario pinteres monísimo, estupendo, no, es un armario, un armario y además un armario compartido, así que es lo que hay, Mari, no me juzgues y no me critiques por como yo tenga el armario, obviamente a veces quiero decir que no tengo yo el armario, he hecho un cocilguero, ¿vale? pero sí que he estado un poco a lo loco por lo que os digo, porque he ido sacando el jerselillo, he ido poniendo y he ido quitando, entonces pues hay que darle un poco de orden de otoño, así que eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. ¡Gracias! 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 Así vamos, he vaciado lo que viene a ser la barra de colgar, pero me estoy acobiando, porque claro, cuando este armario es el primer cambio en este piso nuevo, el primer cambio de armario por así decirlo que hago y las cosas de verano yo tengo menos cosas de colgar de verano que de invierno porque mi obsesión con las chaquetillas y chalecos de entrecidas y de otoño no es normal, ¿vale? Entonces claro, todo eso tiene que ir encolgado y me estoy agobiando porque esto es lo que os dejo, lo voy a ir echando por encima. Me voy a dejar esta sobre camisa de pana barra chacita, no sé cómo llamarlo y después las tropecientas, todo esto, todo esto que os voy a enseñar son todo chaquetillas, ¿vale? Chaquetillas que son las que me vienen bien ahora porque es lo que os digo, todo este tipo de chaquetas, luego aquí cuando hace un pelín más de frío tú ya no te las puedes poner. Son de ahora, de otoño, bueno y de primavera también, pero un poco cazadoras paqueras, cazadoras de cuero larga, bueno de cuero, de plástico Mari, pero tú ya me has entendido. Esta amarilla que me encanta y es como del Capitán Pescanoba, pero oye que me gusta a mí la chaquetilla amarilla. El amarillo Mari es un color muy criticado y a mí me gusta mucho el amarillo, el amarillo del mostrado a mí me encanta y bueno, esta otra, ya os digo, todas estas chaquetillas son de ahora de otoño porque tú esto aquí luego en invierno no te te ocurra ponértelo. Por ahí tengo otra de cuero que es más corta, bueno de cuero, tú ya me entiendes Mari, esta es la que más me pongo. Luego es que me da coraje por eso, porque tú fíjate la colección, otra de, otra vaquera pero más clarita, tú fíjate la colección de cazadoras que tengo y luego siempre me pongo la misma. Que eso es algo que quiero cambiar como con los bolsos, ¿acordáis que os dije que una americana negra que una americana negra siempre viene bien? ¿Os acordáis que os dije con los bolsos que siempre cogía el mismo bolso y que eso quería cambiarlo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué tengo yo media docena de bolsos? ¿Qué media docena? ¡Docena y media! ¿Para qué tengo yo docena y media de bolsos y luego siempre llevo el mismo? Bueno, pues con las chaquetas quiero hacer lo mismo. ¿Para qué tengo yo que estoy llenando el armario nada más que con chaquetas de entretiempo para luego llevar siempre la misma? Pues no puede ser. Luego me voy a dejar ya fuera los chalecos. Sí que es cierto que los chalecos son un poco más tal pero oye que aquí hay días que se presta chaleco también. Ya te lo digo yo que no voy a guardar del todo. Mangas cortas sí que me voy a dejar por ejemplo porque falta por venir una cosa muy curiosa que aquí le llaman el veranillo de San Martín y es que pues cuando viene el frío que tú ya dices ha venido el fresquito pues no. Luego te pega una semana o dos de calor y necesitas ropa de calor. Otro chaleco. Este chaleco me encanta es prevenciosísimo. Este chaleco me habéis preguntado mucho por él el año pasado cuando me lo veía y es de Zara pero de hace años. Es de Zara pero ya os digo que tiene bastantes años y me encanta. Y me encanta. A ver si es que no me va a caber ni voy a tener este chaleco blanco lo voy a dejar ya afuera pero este sí que es verdad que es bastante gordito. Este no creo que me lo ponga todavía pero bueno yo ya lo dejo abajo por si acaso porque lo tenía ahí arriba en el alto. A ver a mí me encantaría me encantaría pero yo creo que lo va a tomar ¿no? A mí me encantaría poder tener toda la ropa junta. O sea invierno, verano no tener que andar pon, quita, sube, baja pero es lo que hay hija mía. Pues el espacio es el que es y es lo que hay. Entonces sí que tengo que arriba tengo chaquetas gordas, gordas, gordas que esas no las voy a bajar por supuestísimas y pijamas gordos que tampoco los voy a bajar. Y tengo que ir haciéndolo así de arriba para abajo y de abajo para arriba. Después también me voy a dejar aquí todo esto que son todo blusas. Todo esto son blusas 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 que me gustan a mí así rollo camisas bueno blusas y camisas directamente camisas que estas también ahora para para el otoño con con una chaquetita vaquera o con alguna de estas chaquetitas estas también me las pongo entonces también las voy a dejar aquí ¡Ay madre! Me van a faltar perchar. Quitar y quitar esto ¿vale? que han sido vestidos vestidos y camisas de manga corta y me voy a dejar también los vestidos que sí que me puedo poner ahora porque son así pues pues de otoño son vestidos de otoño y estos sí que me los voy a dejar abajo porque estos sí que me los puedo poner todavía. También voy a cambiar pues ya estaría ¡Ah pues mira! Me han sobrado hasta dos pechas Mari ¡Ja! ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Ha quedado pues chaquetas finas y chalecos camisas y blusas y vestidos también voy a quitar y voy a cambiar lo que es la ropa de estas por casa porque sí yo tengo ropa de estas por casa de hecho es que yo curaría que tengo más ropa de estas por casa que ropa de ponerme entonces la ropa de estas por casa de verano ya la voy a quitar porque ya playeritos yo no me voy a poner los camisones también los voy a quitar porque ya para dormir no puedo llevar un camisoncito porque me pelo de frío y todo eso también lo voy a sacar ahora y todo eso ¡Gracias! Pues así está quedando la cosa chicas como os he dicho chalecos, chaquetas las camisas y blusas vestidos esta banda la vamos a obviar porque es un espacio muy grande que me sirve de trastero ahí tengo los cinturones míos los cinturones de mi marido las cosas de hacerme las uñas la plancha y unos cuadros para que no se me rompan bueno al tema aquí voy a dejar lo que son los pijamas de ahora que son pantalones finitos con mangas cortas estas camisetas que yo las uso en invierno de camiseta interior que son estas bueno estas térmicas ¿vale? pero estas son del primar que valían no sé si 3 euros o súper baratas y me sirven de camiseta interior cuando hace más frío para debajo los jerseys pero ahora también me gustan ponérmelas con vaqueritos y cinturones así por dentro bueno eso todo esto ¿vale? y hay dos filas son camisetas de tirantes que tú dices María es necesario tener 528 son camisetas de tirantes interiores tú me decís necesarios sí porque yo siempre dato que os digo ya para que sepáis también de mí yo siempre 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 llevo camisetas de tirantes debajo de lo que lleve da igual si sea verano o sea invierno yo siempre llevo camisetas de tirantes es como que me noto yo con los refajos cogidos de hecho ahora llevo una ¿vale? o sea llevo una el jersey y llevo una camiseta siempre 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 llevo camisetas de tirantes debajo de la ropa si es invierno verano porque me noto yo los refajos cogidos si no me noto yo como demasiado suelta y no voy cómoda yo necesito llevar por debajo siempre una camiseta de tirantes finita si es invierno verano para notarme yo los refajos cogidos después aquí me he dejado las mangas cortas básicas que sí que me puedo poner si viene un día así de yo que sé de 23 grados pues son las mangas cortas que me he dejado no me he dejado muchas muchas me he dejado solo esas porque ya os digo que la mitad ni siquiera las voy a emplear porque lo sé que no las voy a emplear bueno ahí estáis viendo otro rincón del infierno pero este rincón también os explico lo que lleva necesers monederos ordenadores que hay ahí en una bolsa la esterilla el quitapelusas y el resto son necesers y bolsos bueno este cajón es de mi marido no nos interesa nada y este que lo he vaciado es donde tenía la ropa de estar por casa sí un cajón entero de cosas de verano que ocupan muy pocos espacios de estar por casa estas son las camisetas que me he dejado de estar por casa de manga corta puedo dejarme alguna y toda esta montaña es ropa de estar por casa de verano como si te queda el cuerpo entre vestidos pantalones y movidas varias por ahí tengo las blusas de tirantes que no me voy a poner camisetas de tirantes mangas cortas de estas bueno pues por aquí voy dejando estoy dejando lo que quiero guardar así que así vamos ahora voy a sacar la ropa de estas por casa gorda ay de gorda te quiero decir de manga larga o de pata larga y los jersey y camisetillas y los jersey y camisetillas Y ya he bajado. Pues por parte porque me estoy agobiando porque me faltan pantalones y la ropa de estas por casa. Pero es que ahora he sacado jersey de estos finitos y los rebecas y los fulares panuelos, llamémoslo X. Porque a mí esto en otoño me viene muy bien para no cogerme mis fríos en las gargantas. Y esto no son bufandas, veis que son finitos. Y me gusta tenerlos a mano por si un día refresca más de la cuenta, pues me pongo una cacharrada en el cuello. A juego con el jersey que lleve, monísima de la vida. No sé dónde lo voy a meter. Lo voy a dejar de momento en las escaleras porque eso ya no sé dónde lo voy a meter. Después he bajado por lo que os digo. Las chaqueticas estas que con una manga corta yo me las pongo con una manga corta. Está en rollo Chanel. Chanel te quiero decir. Pero bueno, tú ya me has entendido. Es del chain. Son del chain las dos. Estas rebequillas me gustan ahora para entretiempo porque te pones una manguita corta y esto que está más fresco, pues te la dejas. Que hace más calor, pues te la quitas. Entonces he sacado estas dos. Y luego el rollo de jerseys que os digo, pues son estos jerseys así, más finos. O sea, esto, por ejemplo, aquí cuando venga el frío, tú esto no te lo puedes poner, Mari. Entonces, pues este tipo de jerseys o de camisetas son lo que saco para ahora para otoño. Por lo que os digo, porque este tipo de jerseys, tú aquí cuando venga el frío, esto tú no te lo puedes poner porque te mueres de frío. Vamos, es que te da un pasmo. Te quedas pasmadita. Entonces, ¿qué montón de jerseys? Dios mío. Voy a ver dónde los coloco. Voy a ver dónde los coloco. Voy a ver dónde los coloco. ¡Suscríbete! ahí voy ya tengo los jerseys guardados no sé si me gusta mucho como están porque no me entra ninguno más pero de momento se va a quedar así y las rebecas he decidido las voy a colgar porque son muy gordas y no me caben en ningún sitio no me gusta colgarlas, te lo digo desde ya porque noto que pesan mucho la tela es así finita y se quedan marcas y no me gusta mucho colgarlas pero es que no me caben no me caben en ningún cajón dobladas, entonces pues nada por las veces que colgan no me queda de otra pero ya os digo que las cuelgo contra mi voluntad porque no me gusta porque luego se me quedan aquí marcados los picos es por el mismo motivo por el que no me gusta colgar los jerseys los jerseys estos finitos, ni los gordos tampoco no me gusta colgarlos porque da igual las perchas que use porque he probado muchos tipos de perchas se marcan, se me marcan y no me gusta porque además no me gusta y ahora voy a esta rebequita esta rebequita me la dio mi madre es monísima ¿vale? porque veis tiene no sé si lo apreciarí en cámara pero tiene el hombrito así como un poco tal es así con botoncitos que a mí me gusta rollo jersey ¿vale? no para ponérmela de rebequita sino jersey abrochadito que se abrocha hasta arriba pero el color Mari es un poco color de funeraria te lo voy a decir me da un poco sensación de color funerario y es monísima o sea el diseño me encanta pero yo no sé el color me está ahí un poco ¿eh? un poco funerario pero bueno me la voy a guardar porque algo que hacemos siempre con la ropa os lo voy a decir en mi casa la ropa no se tira o sea eso es pecado mortal en mi casa la ropa no se tira a ver no se tira si hay algo que está roto obviamente manchado de lejía con manchas que no se quitan o sea eso por supuestísimo se tira a la basura porque lo que no quiero para mí no lo quiero para absolutamente nadie ¿vale? eso es así pero el resto de ropa que no nos valga que mis hijos ya no quieran o que yo ya diga yo es que esto porque otra ley que tengo es lo que yo no me he puesto en un año ya no me lo voy a poner o sea eso ya os lo dije cuando hice cuando hice la mudanza os lo dije a la hora de empaquetar y tal las cosas mal y que no hayas usado en un año año y medio quítatelas porque ya no las vas a usar o sea si en un año año y medio tú no has echado de menos esa cosa ya no lo vas a usar sea ropa sea calzado sea lo que sea entonces yo con la ropa hago eso lo que yo no me he puesto en un año y medio más o menos fuera fuera porque está ocupando espacio en el armario de manera absurda porque ya sé que no me lo voy a poner y mis hijos igual es lo que les hago entonces lo que os digo la ropa no se tira o sea la ropa no se tira la ropa pues por ejemplo mi madre esto ella ya no se lo iba a poner pues me la ha dado para mí yo si tengo cosas si son de mi talla o tal primero pues para mi hermana a ver si mi hermana quiere algo no sé entre la familia o alguna familia armada entre la familia a ver si alguien quiere algo de lo que yo ya no voy a usar por motivos que sean pero que obviamente está nuevo está nuevo está perfectas condiciones entonces primero entre los miembros de la familia vamos a ver si alguien lo va a querer aprovechar y si no pues se dona pero se dona lo voy a decir igual va a estar muy feo pero no sé yo no lo dono a pues yo que sé a asociaciones lo dono a gente que sé que de verdad le hace falta ¿vale? prefiero hacerlo así porque así sé de verdad a quién va y sé la necesidad que tiene entonces la ropa de mis hijos o la ropa nuestra pues se la doy a alguien que sepa yo que la va a aprovechar que la va a aprovechar y que la necesita y que le va a hacer buen servicio y lo que tal pues ya os digo yo si a lo mejor este jersey ya no me lo voy a poner porque a lo mejor yo que un año sé quien me lo pone pues primero se lo digo a mi hermana o a mis familiares ¿lo va a querer? no, sí pero la ropa no se tira en buenas condiciones Mari prohibido que hay muchísima gente por ahí que la ropa está muy cara y hay muchísima gente por ahí que la necesita o que le hace falta o sea no se tira Mari no se tira a no ser lo que os digo si está roto manchado o sucio lo que no quieras para ti no lo quieras para nadie y si algo tú dices es que yo esto no me lo pondría es el criterio que yo seguía cuando hacía el cambio de armario de mis hijos cuando era más pequeño porque ahora yo ya no les hago cambio de armario pero cuando era más pequeño si les hacía el cambio de armario hacía eso porque obviamente de un año para otro ya no les va a valer a unos niños de 5 o 6 años de un año para otro olvídate de Mari porque no le está entonces yo lo miraba y yo decía yo esto se lo seguiría poniendo a mi hijo si la respuesta es sí para donar si la respuesta es no para tirar eso es así eso es así porque tampoco una cosa la necesidad no está reñida con la dignidad ¿vale? entonces tenemos que donar cosas que estén en perfecto estado de uso y cosas que tú te pondrías y cosas que tú le pondrías a tus hijos por favor no donéis zarrios no donéis cosas sucias no donéis cosas manchadas no donéis cosas rotas estropeadas ¿por qué no? porque eso a mí me da muchísimo coraje eso de decir porque yo he escuchado a gente ¿no? de decir que a lo mejor ya os digo que no tenéis que pensar como yo ni muchísimo menos que es lo mismo que os digo siempre para todo en esta vida no tenéis que pensar como yo o sea pero mi punto de vista es ese yo cuando he escuchado a alguien decir yo que sé ¿no? pues este channel que está pues eso con las rodillas rotas que tiene un 7 que está lleno de pelotillas para donar total quien tenga necesidad pues se lo va a poner hostia ¿no? a mí me parece un poquito quien tenga necesidad todo le vale hombre quien tenga necesidad también tiene dignidad vamos a donar cosas que estén en condiciones cosas que tú te pondrías cosas que tú le pondrías a tus hijos y más si es para niños yo si es para niños que me hierve la sangre o sea no puedo no puedo pero bueno eso es lo que pienso yo y como lo hago yo así que voy a seguir es que es que ya os he dicho que esto de los vlogs de limpieza es así limpiando y haciendo chismecitos porque ya sabéis lo que yo me enrollo y lo que yo hablo y lo que a mí me gusta es un cacareteo os enseñé que el señor Wilson se mete dentro del armario a dormir donde están mis pantalones ¿vale? y os dije que le iba a poner un segurito para niños ¿qué tal? me dijiste ay Mari pobrecito no le pongas el segurito para niños y de hecho no se lo he puesto esto va para lavar ¿vale? o sea esta es sobre la falda esto es una falda es que mirad no sé ni cómo cogerla porque voy a empezar a estornudar esto es una falda monísima que voy a echar a lavar ahora mismo ¿por qué? ¿vale? porque es la falda sobre la que él se echa siempre esta falda la falda la tengo atrás del todo y es la falda sobre la que él se echa siempre es que no sé si lavarla o dejársela ya para él por favor ya me está picando todo ay voy a seguir otra cosa las de los ascos esperen que te subo para arriba las de los ascos que se lo ahorren ¿vale? la que me vaya a decir que asco el gato durmiendo me da igual es mi ropa es mi casa es mi armario me da igual o sea me da igual yo entendería que tú te quejaras si mi gato está encima de tu ropa está encima de tu armario o está encima de tus cosas yo entendería que tú te quejaras porque yo soy la primera que dice quien quiere animales para ellos son míos no hace falta las de los ascos no hacen falta por favor por favor yo ya lo sé que hay mucha mira me está picando todo yo sé que hay mucha gente que no le gusta que le da coraje que le da angustia que le da manía y yo lo respeto totalmente pero es mi armario no es de nadie sigo no es de nadie 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 porque tengo algunas sudaderas que también me pongo para la calle entonces aquí he puesto las sudaderas al final los fulags los he puesto ahí o los pañuelos como los quieras llamar pijama las camisetas interiores y las camisetas interiores aquí al final junto con las camisetas interiores junto con las blusas y camisas y aquí no es de nadie el de mi marido y aquí que no lo puedo ni abrir este es el de ropa de estas por casa chandales de estar por casa de limpiar de estar por la casa yo ya sabéis que me da un poco de fatiga estar vestida y cuando estoy vestida es para propósitos del vídeo pero de normal en la casa estoy con chandales chandales de estos o chandales o sudaderas y leggings o cosas así y aquí pues me he dejado los chandales y los conjuntos de leggings y sudaderas y camisetas de manga corta que voy a emplear pues para estar por la casa ¿vale? lo que está a presión no lo siguiente Mari pero bueno como tampoco es un cajón te quiero decir no pasa nada y en la otra banda solo me he dejado los pantalones pantalones negros y de colores vaqueros y toda la ropa así de verano que he ido recopilando la voy a ir dejando aquí hasta que vacíe los altos y cuando vacíe los altos lo cambiaré y así así ha quedado armario de otoño listo y preparado obviamente los jersey gordos no los he tocado se han quedado donde estaban pues porque los jersey gordos ya sí que es pasarse ya eso es abusar los jersey gordos ya es abusar jersey gordos chaqueta bufandas plumas todo eso se ha quedado ahí y ahora voy a hacer lo mismo con con el calzado porque yo creo que hago que hago con el calzado con el calzado tengo más dudas porque sí que es cierto bueno hay cosas que sí que sé que voy a guardar igual las cuñas es lo único que me dejo fuera por si algún día hace bueno y me pongo algo así un poco más vamos a ver con el calzado con el calzado al final he metido todos los de verano las he guardado las guardo entre estas cajas y esos cestos y he sacado todo el calzado cerrado más las que tengo allí con estas tengo un super drama un super drama que quiero llorar porque son nuevas o sea nuevas completamente nuevas nuevas me encantan porque tienen un poquito de plataforma porque son de tela no son con verbales son no tienen marca ni siquiera pero bueno me encantan igualmente ¿qué pasa? que me matan o sea pero me matan a unos niveles tú no te haces una idea Mario es que no me las puedo poner no me las puedo poner me matan me revientan me quiero morir cada vez que me las pongo me las he puesto dos veces y las dos veces he terminado a punto de llorar y me da mucha pena porque tampoco se las puedo dar a nadie porque nadie de mi familia tiene el pie igual que yo o más chico o sea todo el mundo tiene el pie más grande entonces pues nadie se las puede poner y me da mucha pena porque ya os digo que es que están nuevas 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 pero es que son matadoras mortales si tenéis algún truco de cómo que esto no te mate porque es que esto me hace un daño que no lo soporto si tenéis algún truco decírmelo porque ya os digo no me las puedo poner me da mucha rabia tengo mucho miedito porque esta estantería está aquí siempre y el señor Wilson se sube a veces pero él no le echa cuenta por ejemplo a las a esto el Wilson no le echa cuenta ¿veis que están ahí? y están perfectas bueno están rozadas porque yo soy una torpe y me choco con mis propios pies no sé caminar entonces al Wilson a esto no le echa cuenta no le echa ningún caso y a las deportivas tampoco pero pero aquí viene la madre del cordero no sé por qué lo que es de de piel no o sea es de plástico pero lo que es así rollo piel ¿lo veis? los piques ¿lo veis? tiene arañazos y tiene bocaos cabronazo no las había visto yo tan de cerca porque es que estos botines son nuevos también me los he puesto dos veces ¿vale? o sea y no sé si apreciáis que tienen arañazos y uñas hincadas es lo único o sea yo os lo digo siempre señor Wilson no araña nada un sofá una silla una cortina no araña nada no muerde nada nada o sea nada que muchas de hecho me preguntáis como lo haces Mari para tener el sofá intacto con un gato es que él no lo muerde es que él no lo araña lo único que ha mordido y arañado en esta vida han sido mis botas porque las botas estas también me las ha arañado y también me las ha mordido ahí lo podéis ver con estas no se ha cebado tanto con estas no se ha cebado tanto pero con los botines se ha cebado de mala manera se se ha cebado de mala manera entonces me da para bueno cállate si aquí hay más no sé si ponerlas digo porque es que como le di otra vez por mordérmela al final me deja sin zapato pero solo me lo hace con las botas así que son como de de piel negra porque ya os digo que a las deportivas le da igual que sea de piel que de tela no las toca y no toca nada o sea si es que me da coraje por eso porque nunca lo hace y lo ha hecho con estas dos botas mías bueno ya estaría así ha quedado arriba he dejado como las claritas de piel abajo las más altas porque la balda ya veis que es más alta entonces he dejado las más altas las que son así de botita abajo las que son así como de colorinchis y tal y aquí abajo he dejado las de correr bueno las de correr que tú me vas a decir Mari tú corres yo ni aunque me persigan corro yo ni aunque me persigan pero pues tengo zapatillas de correr que vamos a hacer y en estas cajas y ahí tengo pues todo lo que he sacado de verano así que así ha quedado ya estaría por favor he salido de mi habitación para ir a la cocina y al pasar por el cuarto de mi hija tiene las sábanas quitadas ay porque he cambiado sábanas hoy mirad por favor habéis visto algo más adorable en vuestra vida Wichito madre que a gusto estás aquí eh claro porque yo estaba enredando en el armario ¿verdad? mira 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 puede ser más adorable es que no se puede ser más adorable ya es que solo las que tenemos gatos lo entendemos yo lo sé que solo las que tenemos gatos lo entendemos pero es que son madre de dios altísima yo no había tenido gato en mi vida ya lo sabéis o sea cuando rescatemos al Wichito porque las que me seguís desde hace tiempo sabéis que el Wilson ha sido improvisado eh que yo no quería tener un gato no pero el vino a nuestras vidas ¿verdad? desde que lo rescatemos yo solo había tenido perro bueno de hecho mi Wino que en gloria esté ya sabéis que 18 años estuvo con nosotros o sea he tenido perro toda la vida pero gato no habíamos tenido nunca de hecho a mí me daban miedo los gatos chicas yo ya os lo dije cuando lo rescatemos que claro me cabía en la palma de la mano ¿vale? cuando mi hijo lo sacó de la rueda de aquel coche este señorito aquí donde lo veis gordo como una pelota me cabía en la palmita de la mano eh os acordáis con sus ojitos malitos eh llenore bichos madre que mal estaba mi Wilson a mí me daban miedo los gatos porque yo no había tenido gatos en mi vida ni y cuando tienes uno te das cuenta de es que ya no puedes vivir sin un gato ala ahí lo dejamos yo sé que también habéis muchas fans de de estos señoritos que también nos los enseño porque luego me decís ay Mari que es que a mí me gustan más los perrillos yo también quiero verlo mira este despeluchado ¿qué te ha pasado Miki en los pelos? Dios mío peínate que pareces tu dueña sin peinar estos este mes tienen que ir a la peluquería pero vamos como el comer me han dado unas gareñas los pobres ¿verdad? que lleváis unos pelos de loquitos yo les voy recortando lo de los ojitos para que puedan ver los pobres porque colas olvídate o sea lo típico que los yors ahí llevan coleticas arriba estos olvídate o sea olvídate tú le haces una coleta a uno de estos dos salvajes y antes arranca la cabeza contra el suelo que dejarse la coleta o sea no 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 entonces bueno yo cuando los baño les voy recortando el pelo de la cara de bueno las que tenéis perros ya sabéis de dónde se recortan los pelos a los perros que no lo voy a yo explicar y pero no pero ya les toca ir a la peluquería ya les toca este mes ir a la peluquería que los dejen bien guapos y bien elegantones y esa como si no estuviera esa como si no estuviera ahí está en su mundo la tontería chica se me ha hecho ya la hora de comer o sea te quiero decir la hora de comer no la hora de hacer la comida porque vendrán mis hijos del instituto con más hambre un perrillo chico y yo no tengo la comida hecha lo que os decía si es que al final te pones y sobre todo en los armarios te pones te pones y vosotras porque lo veis aquí concentrado pero a mí me ha llevado toda la mañana lo mejor de todo que es pues efectivamente ya va a otras cosas al armario que ya os digo que me ha llevado toda la mañana y se me ha hecho ya la hora de hacer la comida para que mis pobres hijos puedan llegar del instituto y comer pues yo ya tengo el suelo limpio pues yo ya tengo el suelo limpio y el aparato limpio porque como habéis visto ahora lo que ha hecho ha sido vaciar el depósito de polvo que el robot ha ido recogiendo lo acaba de vaciar en la bolsa o sea sin yo tocarlo en esa bolsa está toda la suciedad pelos, pelusas, migas todo lo que ha recogido el robot está en esa bolsa sin yo tenerlo que tocar para nada no me he tenido que manchar las manos y ya sabéis yo con mi alergia que tengo una alergia brutal pues no lo he tenido que tocar ha sido maravilloso y estupendo y es lo que os digo nos ahorra muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo este tipo de robots así que este de Roidme le damos un aprobado le damos un aprobado así que ya sabéis si estáis buscando uno vais a tenerlo con descuento ya sabéis que siempre todos los que os traigo lo traigo con descuento para vosotras así que echadle un ojito a la cajita de descripción que vais a tener los enlaces directos y toda la información para que la que necesite pueda hacerse con uno a buen precio y pues nada más chicas que esto va a ser larguísimo el vídeo de hoy así que yo ya me voy a despedir de vosotras me voy a poner a hacer de comer que como siempre ya sabéis si el vídeo os ha gustado os ha servido os ha entretenido me regaláis un me gusta que me hacéis súper súper feliz yo espero que estéis todas súper bien que vuestras familias estén súper bien que os mando un besazo enorme donde quiera que estéis y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y Gracias.